Buenos días, planetarios y planetarios. En este vídeo les voy a hablar de una teoría muy espeluznante y perturbadora. Ya han escuchado hablar de Alberto Canosa, este viejo loco que cree que dentro de las rocas hay gigantes. Bueno, pues este hombre tiene que ver con otro señor, el cual tiene otro canal en YouTube, llamado Macapeta. La teoría dice que este hombre que vemos en pantalla está en el sótano de Alberto Canosa, y él mismo lo tiene de esclavo. Y si ustedes se preguntan, ¿cuál es la razón para decir esto? Pero, si ustedes se fijan bien en los vídeos de Alberto Canosa, notarán que detrás de él hay un desorden espantoso. Cajas tiradas, los tirados y mucho más. ¿Quién sabe qué cosas más puede haber ahí? Dicho esto, para fijarse que Macapeta está en el mismo bar que Alberto Canosa y que además lo tiene en su sótano, tan solo basta en fijarse en lo que hay detrás de Macapeta. Y lo que más llama la atención es su silla, que está en pésimas condiciones, como si Alberto Canosa se lo hubiese pasado porque ya no le servía. Además, en el vídeo de Alberto Canosa se puede ver a Macapeta en el reflejo de los lentes de Alberto Canosa. ¡Observen con claridad! Esa es la prueba más convincente para decir que Macapeta es el esclavo de Alberto Canosa. Pero aún queda otra duda, por descifrar. ¿Dónde vive Alberto Canosa? Si el vídeo te gustó, mi like sería perfecto. Adelante a mis redes sociales, en Twitter y en Facebook para estar en contacto. ¡Dale, nos tengo que decir buenos días! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!